Gracias y efectivamente estamos directamente aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología transmitiendo para ustedes todas las incidencias que podamos tener acerca de esta tormenta tropical Laura y vamos a seguir aquí en todos los espacios del servicio informativo de nuestra televisión para darles a ustedes las últimas informaciones siempre. Acá tenemos a Marco, no vamos a hablar de Marco, ya Marco se va, quedan algunas áreas de lluvia en el canal de Yucatán. No, lo importante para nosotros está aquí, está abandonando Haití, está en Aguas del Golfo de Gonabe que es el golfo este que encierra Haití entre sus dos puntas y se dirige hacia la parte oriental de Cuba. Eso es lo importante, eso es a lo que tenemos que referirnos con todo énfasis. Y fíjense ustedes aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues miren, el centro de la tormenta tropical Laura esquivó la cadena montañosa que está aquí al norte. Se fue por el sur de la cadena montañosa y entre otra cadena pequeña que está aquí. Y por lo tanto, durante la madrugada, pues pasó y ganó en organización. Empezó a tomar forma como ciclón tropical. Empezó a tener zonas de grandes lluvias, chubacos y fíjense aquí. Toda esta zona blanca y la rosada son lugares donde está lloviendo intensamente. Y toda esta situación ha conformado que al salir al mar, tenga ahora todavía mejor organización. Y avanza con rumbo próximo al oeste, aunque quizás ligeramente un poco por el norte del oeste, muy poco. Y avanza hacia la parte oriental de nuestro país. Y fíjense ustedes aquí el radar, ya el radar situado en Gran Piedra, nuestro radar meteorológico. Ya ven la zona central aquí y los modelos de pronóstico están dando precisamente que mantiene esa trayectoria. Vamos a ver primero la posición exacta que tenía ahora a las 12 del día. 19.3 grados norte, 73.5 grados en longitud oeste. Eso queda 135 kilómetros al sudeste de Punta de Maicí y a 255 kilómetros al este sudeste de la ciudad primada, de la ciudad héroe de Santiago de Cuba. Los vientos son de 85 kilómetros por hora sostenidos, rachas de más de 100. La presión, 1004 y se mueve al oeste noroeste, pero que es casi un oeste, a 33 kilómetros por hora. Se mueve bastante rápido. Tenemos al norte un anticiclón. Ese anticiclón hace que el flujo de aire lo lleve directamente a cruzar por nuestro país. Indudablemente, el huracán, la tormenta tropical, el ciclón tropical en general, es como un corcho en un flujo de agua. Y ese flujo ahora es de aire y lo promueve este anticiclón. Por lo tanto, los modelos de pronóstico simplemente reflejan esa situación física de la atmósfera. Y vemos cómo están muy, muy agrupados. Esta posición es ya un poco antigua. Ahora está más hacia acá, pero está en este punto. Y se mueve. Fíjense que está muy, muy junto. Incluso yendo hacia la costa sur de Cuba por este lugar. Y saliendo por Pinar del Río dentro de alrededor de 36 horas. Por lo tanto, vamos a tener afectación en prácticamente todo el país. Este es el cono de trayectoria con los tiempos que más o menos hemos calculado. Tenemos ahora las 12 del día del domingo. Esta noche, domingo a las 8, ya estará en tierra cubana. Domingo a las 8 de la mañana, o el lunes a las 8 de la mañana. Lunes a las 8 de la noche. Y ya el martes abandono en nuestro territorio nacional. Pero una tormenta tropical, igual que un huracán, no es un punto. No es un punto. El punto es lo que marca el centro. Pero alrededor hay las grandes áreas de lluvias fuertes. Y también el viento. Esta es la traza de los vientos de tormenta tropical. Abarcarán casi toda Cuba. Ahora voy a mostrar el cono junto con esos vientos. Observen que esos vientos se salen del cono. Por lo tanto, vamos a tener esos vientos de tormenta tropical en prácticamente toda Cuba. Y aquí vamos a los impactos esperados. Ya incluso se están sintiendo algunos. A las 11 y 5 de la mañana, en Baracoa, habían ya vientos de 102 kilómetros por hora en racha. Y ya se están sintiendo chubascos a intervalos que van a irse incrementando en las provincias orientales. Por lo tanto, los impactos, incrementos, nublados y lluvias en la región oriental, gradualmente. Van a irse incrementando a lo largo del día de hoy para ser fuertes e intensas en algunas localidades. Y esto es un problema que es peligroso. Vientos de fuerza de tormenta tropical entre 60 y 75 kilómetros por hora con rachas superiores de más de 100. Lo vamos a tener también. Fuertes marejadas en ambos litorales orientales. Ya hay marejadas en la costa norte de Guantánamo. Inundaciones costeras y ligeras moderadas en el litoral norte de las provincias de Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. E inundaciones costeras ligeras desde Cabo Cruz a Punta de Maicí. Inundaciones costeras, no penetraciones normales. Inundaciones costeras ligeras desde Cabo Cruz a Punta de Maicí. Que es como se llama. Inundaciones costeras que es peligroso también. Sobre todo para los que viven en la costa. Por lo tanto, hay que prestarle mucha, mucha atención a las próximas informaciones. A la evolución de esta tormenta tropical que parece que va a pasar por gran parte del país. Que aunque no es un huracán, es una tormenta tropical que es seria. Es seria porque tiene vientos fuertes, porque tiene marejadas, inundaciones costeras. Porque tiene lluvias, que es un factor muy importante porque ocasionan inundaciones. Así que esta es la información. Nuevo, antes de terminar, de concluir esta emisión, vamos a volver con algunas actualizaciones. Y recordar algunas cosas porque esta es una situación de importancia. Así que hasta luego. Y bueno, ya nos veremos. Gracias, doctor. Claro que nos volveremos a ver durante estos días. Y finalizamos nuestro noticiero con una información. A partir de las 2 y 30 de la tarde vamos a realizar una transmisión especial por el Canal Caribe por Cubavisión. Para mantenerlos actualizados sobre el...